Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito Estamos aquí en el Grand Theft Auto V Campaña Y si, como lo pudieron ver en el titulo, atraco a la joyería en primera persona Y era algo que les quería atraer porque no se, a mi me gustó mucho esta misión Y pues jugarla en primera persona es algo muy bonito Y miren, un pinche gato, toma, pinche gato, toma Bueno, vamos a dirigirnos a ver que tengo que hacer, tengo que llevar la furgoneta, ok De hecho esta es una de las primeras misiones Si ustedes quieren jugar la campaña pues jueganla ya que esto es bastante divertido Ya saben que tienen que organizar el robo y hacer muchas cosas más Así que vamos a darle, a ver, ya se subieron todos los cabrones A ver, a este es pendejo, serás pendejo, órale, súbete wey, súbete Ahí está pinche gente, como me choca que sean lentos O sea, uno lleva prisas por atracar la pinche joyería y esos tipos haciéndose weyes No, 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 esto no puede ser posible Así que vámonos dirigiendo justo a la joyería para poder atracarla Y de hecho esta es una de mis misiones favoritas O sea, si no es que la es mi... No, la favorita es la otra, el gran robo El gran robo, ese sí es mi misión preferida Y sí, la quiero traer ahorita en primera persona Porque la verdad me gusta bastante esta misión Y yo creo que es algo bonito poderla traérselas en primera persona Así que vamos a darle Así que vamos dirigiéndonos rápidamente a lo que va siendo la joyería Para poder atracarla Yo creo que las otras misiones que vaya pasando Las que están importantes como puede ser esta Pues se las iré trayendo, ¿no? Porque la verdad yo me divierto bastante jugándolas Y aparte de que son bastante divertidas Y es lo único de atracos a bancos que se puede jugar ahorita en el Grand Theft Auto Ya ahorita no contamos con lo que va siendo Pues ustedes ya sabrán, ¿no? El modo este en Grand Theft Online Así que tendremos que realizarlo por lo mientras aquí, ¿no? Si quieren realizar algún atraco Y la verdad que está bastante divertido Y a mí algo que me da mucha curiosidad Es cuando salen los atracos a bancos En el Grand Theft Auto Online Es que los policías van a ser personas O van a ser juego muñequitos de la computadora No es algo que me da mucha curiosidad Pero da igual A ver, ya estamos llegando aquí a la joyería Recuerda muy bien todo lo que teníamos que hacer De cualquier forma si sale alguna cinemática Pues me la salto Ya que eso no me importa Porque ya lo jugué anteriormente Y pues ya sé de qué trata todo esto Así que vamos a saltar todo tipo de cinemática A ver, entonces ahorita a ver qué tendremos que hacer A ver, ok Uy, uy, eso está bueno A ver, vamos a... A ver, quítate pendejo Déjame robar Déjame robar A ver, roba las joyas Ok Eh, no es más fácil si les disparo Sí, pero no me deja Ok Bueno A ver, entonces aquí lo que tengo que hacer es Agarrarme todo Oh, miren cuánto botín ya llevamos Vean cuánto pinche botín ya llevamos Estoy jugando con Franklin Por lo que creo La verdad no sé Ahorita con esos trajes No sé ni una jodida Ya que como el pinche Franklin Tiene las manos Pues cubiertas No sé si son manos blancas O de color La verdad Entonces no Ahorita no me puedo dar cuenta A ver Ese pinche Michael Es que no sé ni quién soy Creo que sí soy Franklin Porque fue el último personaje que agarré A ver Uy, ahí viene alguien ¿Quién es? Toma la puto Órale Ah no Era un inocente Pero el pinche inocente se bajó Así que tenía que matarlo Ni modo Aquí agarro parejo Porque si no Esta gente no va a entender A ver Aquí vamos a agarrar todo esto Y solo queda un botín Es mío Es mío el último botín Sí Sí Ahora sí Vámonos 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 De hecho Manejar en primera persona La moto Es bastante cómodo Lo que sí cuesta trabajo Son los coches Pero como en la moto Ves todo el panorama La verdad que no es nada difícil De hecho a mí me gusta mucho Manejar ahorita la moto En primera persona Porque me acomodo más Y es más difícil de que choques Porque todo lo ves Desde la perspectiva De tus ojos Lo único que sí cuesta trabajo Es hacer caballitos Y brincos Ya que eso sí es bastante difícil Y por lo que veo A ver Uy Uy Siento que caigo mal Ay por Dios Es que estos saltos En primera persona Son demasiado épicos Y difíciles A ver Vámonos dirigiendo hacia allá Vamos a seguir A los demás compañeros No sé cuándo hagamos El cambio de personajes Uy No sabía que hacía eso En serio no lo sabía A ver Creo que No sé por qué lo hace En serio No sé por qué cambia A tercera persona Es algo inexplicable Así que vámonos Vendo hacia Lo que va haciendo Nuestros compañeros Eh Al parecer Los tengo que seguir Y así va haciendo todo Uy El camino A ver Vámonos por aquí No, 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 no No, no Por eso puse Esta Este De cámara lenta Porque si no Ya me iba a romper Mi madre ahí Así que vámonos A ver Estos güeyes Van bien pinche rápido O sea Ellos van a lo que van O sea Son inteligentes No son pendejos De hecho Esa es una de mis misiones Uy Favoritas De las que más me gustan De hecho Son las que más me gustan Las de los atracos De hecho Por eso me estoy volviendo A pasar la campaña Porque recuerdo Que la primera vez Que la pasé Hace un año Me divertí un montón Y yo creo que por eso Me la estoy volviendo a pasar A ver Estos pendejos Yendo por aquí Ok A ver Vamos a perseguirlos No hay que dejarlos escapar No hay que dejarlos escapar Vámonos Vámonos A ver Dónde están Dónde están Uy ya los veo Van bien rápido Estos cabrones Uy Uy por poquito Y me rompo mi madre Por poquito Me rompo mi madre De hecho No sé por qué Van tan pinche rápido Y no Como que no se hacen rampita No agarran el impulso Es algo extraño De hecho Yo voy como hecho La chingada Y este personaje Pues Simplemente lo que hace Es agarrar un chingo De impulso Y aquí como que no la agarran Y a ver Oh por dios Oh por dios Ahora estoy jugando con Michael Ah si 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 No aquí si me cuesta mucho trabajo A ver Que tengo que hacer No recuerdo Creo que me tengo que Echar a los policías No No lo sé Entonces vamos a Echarnos a estos pinches policías Se eliminan los policías Ah ok 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 A ver Ahí viene el último policía Ok Este es uno No 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 Es que ese no me lo marca En el punto rojo A ver Voy a ir siguiéndolos Y pues simplemente Los que vaya siguiendo Y los que me llegan De hecho Es que nada más me aparece Uno como enemigo Nada más me aparece Ese como punto rojo Ok Está aquí Bueno Ya nos lo echamos De hecho Miren que fácil Se matan los policías En el modo campaña En el pinche online Es un pedo hacer eso En serio Aquí lo que me gusta mucho El modo campaña De que las cinemáticas Todo eso Las animaciones Hay muchas cosas Que tienen sentido Cuando verdaderamente No las tienen Y ya vieron El acelerómetro De este camión Que bonito está En serio Está muy bonito No me había percatado Y si Si estoy bien Hacia adelante Nada más que al mismo tiempo Veo el acelerómetro La verdad me encantó Está bastante bonito Y a ver Aquí es donde nos paramos Y recogemos las motos Ahora nos va a pedir Que nos vayamos al escondite Bueno Está fácil la misión De hecho Si lo notaron Le agarré la misión Como le dirían Uy Se voltea el camión No puede ser No puede ser No puede ser Se me vuelca el camión A ver Uy Llevo las motos adentro ¿Qué les habrá pasado? No lo sé Me da mucha intriga eso No sé ¿Qué les haya pasado? A ver Vamos a irnos por acá A ver A ver A ver Uy Estamos cerquita Uy Qué bueno Qué bueno Qué bueno No sé ni cómo Aquí se pierde tan pinche fácil A la poli En serio En el online Los polis son inmortales Son los Chuck Norris En serio Es que Pinches polis Tan más mamados y fuertes Que un pinche golpe No los mata De hecho Pues nuestro personaje Se va compensando No también nuestro personaje Es así Pero aquí En serio Que están cabrones A ver Vamos a darle Uy Es que en serio Me da mucha A ver ¿Cómo van? Ah Va tapado Me cae que ya Han de ir ahí todos muertos Y nosotros aquí A ver Vamos a darle Vamos a darle Es para acá Para acá Para acá Ok ¿Dónde tengo que meter el camión? Lo tengo que meter aquí Espero les haya gustado este video Como lo ven Golpe superado El trabajo De la joyería Lo único que tienen que hacer Es sencillamente Irse pasando la campaña Y pues así podrán jugarlo Y si lo hacen en primera persona La verdad que es una experiencia única Es muy distinto A cuando lo puedas En tercera persona Es mucho más divertido Y la verdad que yo La pasé muy bien Así que chavos Espero les haya gustado este video No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos A la descripción Les dejaré mi Twitter Para que me sigan Y compartan este video Para que más gente lo vea Espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.